Hoy estamos aquí para presentar este nuevo curso, un curso que tiene como título la purificación del corazón. ¿Y cuál es la importancia de este curso? ¿Por qué nos hemos decidido, tras muchas reuniones con todo el equipo, por qué hemos decidido empezar con este curso, lanzar este curso? Porque realmente es un aspecto de tremenda importancia en el Islam, porque Allah subhanahu wa ta'ala dice El día en el que ni las riquezas, ni los hijos, ni la descendencia valga de nada, excepto quien acuda a Allah con un corazón sano, con un corazón limpio, con un corazón purificado. Vamos a tratar en este curso de ver cuáles son las enfermedades del corazón, qué es lo que hace que ese corazón tan necesario en nosotros, que esté luminoso, que esté limpio, de manera tan importante, qué es lo que hace que se ensucie, qué es lo que hace que se empercuda, qué es lo que hace que se llene de oscuridad. Vamos a analizar algunas de las más importantes de las enfermedades del corazón y no sólo analizarlas, sino que con el permiso de Allah vamos a ver también qué han dicho los grandes sabios del Islam acerca de su tratamiento. Con lo cual va a tratar el curso las dos vertientes, el analizar, el hablar de las enfermedades, como la envidia, por ejemplo, el mal que produce la envidia, cuáles son las causas, qué es lo que nos lleva a sentir envidia en nuestros corazones, y luego cómo tratarla, cómo curarla, ver cuáles son los diferentes enfoques, las diferentes medicinas que podemos obtener para esa enfermedad tan denigrante y tan peligrosa del corazón, que tanto nos hunde en un camino de angustia y de desesperación, cómo poder liberarnos de ella. Este es un curso de lucha contra el nafs, que realmente es el aspecto más importante, es el verdadero jihad del que nos hablaba el mensajero, salado a la humanidad, salado a la humanidad. Es un curso de purificación, es un curso de mucha reflexión, en el que, aunque sean capítulos cortitos de 10, 12, 15 minutos, realmente requiere de una enorme reflexión cada uno consigo mismo. ¿Por qué? Porque es un curso de mejora, es un curso de un conocimiento que debemos tratar de aplicar en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra relación con Allah y en nuestra relación con las criaturas. Inshallah, a lo largo de todo este curso podremos ir viendo, dando algunas claves, algunos elementos, algunas líneas básicas, pero el trabajo depende de cada uno de nosotros. No es escuchar y ya está, es escuchar, reflexionar y aplicar en nuestro día a día, aplicar en nuestra vida.